hola mi gente aquí estoy otra vez hoy quiero hacer algo que nunca he hecho en un vídeo con ustedes y es de sacar ropa que ya no usamos o sea que ya no uso porque a veces decimos yo no tengo espacio lo que pasa que a veces acumulamos ropa que decimos lo voy a usar lo voy a usar y ya la verdad ya no lo usamos entonces yo hago esto cada cierto tiempo porque yo no tengo una casa grande necesito hacer espacio entonces lo vamos a hacer aquí con ustedes ok cuantos me acompañan o cuántos lo han hecho déjenme saber si usted lo ha hecho alguna vez en su vida o no les cuento que acabamos de regresar en la casa después de la reunión que tuvimos ahora estamos aquí y yo dije bueno tengo todavía una hora digamos de chanza de hacer esto con ustedes y lo quiero compartir con ustedes también para motivarlas porque creo que no sólo es con la ropa a veces pasa eso con otras cosas que uno acumula o sea vaya hay gente que los llaman acumuladores no sé si ustedes han visto ese tipo de programas en youtube en discovery les llaman acumuladores porque acumulan y se acostumbran tanto a eso que tienen cosas que de verdad no ocupamos a veces tienen basura en la casa entonces este vamos a hacer eso vamos a empezar con las faldas ahí tengo faldas este y hay algunas también que ya no uso o porque las mire me gustaron y ya después ya hay como que no y ya no tengo el recibo ni el ticket ni el sticker y así ya no lo podemos regresar entonces vamos a empezar disculpen mis greñas me los lavé y así se pusieron bien bonito está ok yo voy a empezar con estas primeras dos estas primeras dos faldas son nuevas nunca las usé nunca las usé porque este me gustó tiene como una rajadura me gustó tanto que yo me traje dos y no sé pasó el tiempo yo le arranqué de stickers por ahí y un día me lo iba a poner y me dice mi esposo hoy dice como que no se te ve bien esa falda digo de verdad no sé lo voy a sacar verdad lo voy a sacar son nuevas entonces no sé cuántas les ha pasado así está en un frío lo arranqué el ticket no no está ni el ticket está está bueno no sé cómo se llama este tipo de tela pero pues no a ver a ver o bueno ahí ya dijo de ahora cómo se llama entonces lo de mis faldas se ve lleno pero hay algunas que ya no usó entonces aquí van mis primeras dos que nunca las usé pero bueno también eso tenemos que tomar en cuenta a veces cuando el esposo nos da una opinión pues también verdad tomarlo en cuenta este ahí mi esposo casi siempre me dice hace te ve bien lindo pero rara las veces me dice ay con que se no bueno pero no lo voy a usar bueno este tengo este tengo este que tiene cola larga este es uno de los que yo hice cuando yo empecé a hacer faldas este tiene plisado enfrente y tiene esto atrás mire elástico estos fueron las primeras faldas que yo hice todavía tiene una costura aquí atrás y esto como pueden ver no lleva el over este no lleva el over porque todavía no tenía mi máquina over entonces lo usé como dos ocasiones dije no ya no lo tiene cola larga tiene cola larga la voy a sacar también porque creo que ahorita ya hago mejor las faldas y pues verdad porque les digo uno va acumulando acumulando terciopelo no querida lorena este no es terciopelo el terciopelo es como el verde que yo me quería hacer aquí estoy lupita presente usted siempre presente aquí que le vas a hacer a la ropa la voy a regalar la voy a regalar ok este listo que más no uso por acá algo más que yo no uso hay algunas cosas que no debo de sacar porque pues me los regalaron también este por ejemplo este me lo compré en una tienda por ahí de ver a ver si me si entro adentro me lo compré y nunca lo usé o sea yo no se se me hace muy informal no se no se como lo ven ahí ni tú lo conocías lo compramos cuando andábamos en la que a tienda donde conseguía suéteres pequeños nunca lo usé y no creo que lo use o sea no se me ve bonito sí ya que el tiempo de calor tú crees a ver no te comienzo en tu moral no más pero está muy bonito sí pero como que no o sea yo en la tienda cuando me lo probé lo vi lindo pero ya estoy sin nada como que no y solo lo tengo ocupando espacio en mi clóset la verdad entonces lo voy a sacar de mi guardarropa como dicen por ahí ya te voy a empezar con las blusas también a ver levante las manos a quien le pasa lo mismo usted compra ropa y de repente no o no se lo usó una vez y ya no le gusta este voy a sacar esta esta también es una de las que yo hice cuando yo estaba aprendiendo a coser pero esta si no la voy a sacar esta está bien linda está muy linda esta sí es de como de encaje el único detalle es que está chiquito o sea está un poco corto pero quizás cuando mi esposo me invite a cenar me lo pongo yo lo quiero dice porque pasa que la otra vez yo hice eso regalé este ropa y pues es un solo lío o sea estar enviando con la gente y aparte algunos algunos sabes les dije pues aunque sea el envío me das nombres no dije nada solo lo voy a lo voy a regalar para no tener digo aquí problemas porque si no me meto en lío así fácil la vida además lo regalo y ya esto eso por ejemplo tengo este vestido está muy lindo es un negro pero está arriba de la rodilla y yo no uso ropa que está arriba de la rodilla este lo había comprado cuando antes pues cuando yo no podía hacer los míos tiene un plisadito aquí está bien bonito está pegadito pero yo de verdad si uso un vestido que está arriba de la rodilla más los tacones y más si me agacho no digo nada mejor lo saco de una vez porque si no yo digo tengo mucha ropa y no es que tenga mucho lo que pasa es que tengo mucha ropa que no uso ay 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 dice Mali Juárez yo tengo también mucha ropa nueva pero subí de peso ya no me queda es otro problema quiero que me dejen saber si son como yo que a veces sí nomás acumulan la ropa y usted la ve y dice yo creo que sí lo voy a usar y después siempre no esa por ejemplo si mire ya voy a ver aquí un poco libre este no lo regalo este no este lo compré este lo uso me lo pongo cuando me arregla mis uñas porque está bonita está linda estas dos no las puedo regalar porque me las regalaron este también este lo voy a sacar este está bien bonita pero también está arriba de la rodilla está linda creo que la usé dos veces tiene bolsa está bonita tiene este encaje está bien bonito pero está arriba de la rodilla y no las uso así pero creo que nos pasa a todas Silvia Díaz ya ven yo no soy la única ya voy aquí con mi bolsa tengo que repasar otra vez este por ejemplo lo compré en la pandemia o durante la pandemia también está arriba de la rodilla de hecho yo grabé un video con este nunca lo lavé porque solo lo usé una vez todavía trae el olor de la tienda está buena ah o será que lo hago en blusa nomás le corto otro poquito no sabe que no me gusta el brazo de aquí está chiquito está como aquí no me gusta así como esta que traigo está perfecto para mí yo puedo levantar mis manos y estoy perfecto lo tengo ahí colgado tampoco y este lo compré en francescas ustedes este es de francescas está acá carita pero bueno por eso también ya no compro ropa así como a lo loco siempre digo de verdad de verdad lo voy a usar muchas veces si si no no ay María la Inés dice un abrazo Berito muchas gracias dice 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 esta persona ni que tuvieras muchas yo no estoy diciendo que tengo mucha ropa estoy diciendo que hay ropa que no uso que voy a sacar póngame mucha atención no escriba aquí si no me está poniendo atención no me está entendiendo ya sepa donde va usted que me quiera hacer enojar pero no lo va a lograr porque yo ya voy a dormir no quiero dormir enojada ni con usted ni con nadie yo no tengo mucha ropa yo tengo ropa ropa que no uso esa es la cosa que voy a sacar ahí está listo este no lo puedo regalar también está un poco no está tan largo como quisiera pero esto me lo regaló una de mis trabajadoras cuando aprendió a hacer faldas me dijo ay tú eres feliz ya aprendí mira le hice una falda me dijo bueno no eso no lo podemos regalar ¿verdad? esto si lo uso esto si lo uso este lo uso lo uso este lo uso este lo uso este lo uso este también lo uso entonces aquí me quedaron voy a colgar lo que me quedaron de de aquí así que quiero motivarla que haga lo mismo si usted junta a veces y dice algún día lo voy a usar otra excusa es de que voy a bajar de peso y lo voy a usar o voy a subir de peso y a veces ya no pasa eso o ni baja ni sube y nada más tiene la ropa ahí ocupando espacio ¿verdad? bueno eso digo yo ¿verdad? ¿qué vas a hacer con lo que estás sacando? lo voy a regalar mamita lo voy a regalar aquí tengo este aquí tengo este también lo voy a sacar esta está bien linda pero cometí el error de dejarlo en el carro en el bus y en eso vino mi sobrino a cambiar el aceite del ahí lo dejé se manchó miren tiene una mancha de aceite esta solo lo usé una vez también está bien bonita bien linda pero mira esa mancha que trae y es de aceite no se quitó o sea lo lavé varias veces no se quitó que bueno solo lo tengo colgado ahí mejor lo voy a sacar porque estos yo no los uso en la casa lo usaría para salir y pues para andar así como que no ¿verdad? entonces luego lo voy a sacar de una vez una vez buenas noches soy nueva por aquí Mari García bienvenida bienvenida que linda que linda me podría regalar la falda mire mamita es que me voy a complicar con eso con lo de la esto o sea yo nada más lo más fácil es pum regalárselo a una persona y ya se acabó no es que no quiera lo que pasa es que hice eso la otra vez y me compliqué yo tengo mucho trabajo aquí para hacer este otro también solo estoy haciendo este video para motivarlos a ustedes si tienen este cosas también que sacar no solo la ropa a veces en la cocina hay platos rotos vasos rotos y no lo tiran ¿saben qué? tírenlos aparte puede lastimar sus manos a la hora de lavarlos si un subazo ya está roto tírenlo mamita deshágase de las cosas que realmente no usa quédese con lo que verdaderamente usa ¿verdad? porque si no es bueno acumular ok vamos a ver qué más podríamos sacarle aquí esto creo que lo uso aunque tampoco lo uso todo pero no sé este era de loft este suetercito ay mira le puedes poner una flor buena idea buena idea lo de la mira por ejemplo este yo lo miraba bien pero ahora ya no lo veo como raro no sé ese es mi fuerte no sé siento que no se ve como raro no sé el estilo que te tiene no sé en la tienda lo vi bien bonito pero después digo nada ¿por qué no? o sea o lo rescatamos este suetercito con un vestidito es que está como abiertito o no sé o será que cuando lo probé estaba más de peso y después ya me quedó es que esta parte es lo que como que no no sé se ve como raro que las mangas están perfectas y la parte de atrás pues sí se ve bien pero si nunca me deshago de lo que no me gusta no voy a poder comprar algo nuevo ahí está ahí está tenemos que sacar lo que no usamos para meter lo que sí usamos ok se va con jabón de lavar trastes lave su chaquetita bueno voy a tomar su palabra lo voy a rescatar este rojo porque aparte de bonito me costó cariñoso lo voy a rescatar y vamos a intentar mañana con el ese de los trastes a veces se quita y si no se quita pues les voy a dejar saber que no se quitó porque solo por esa mancha lo estoy sacando porque está está bien ahhh jajaja lorena se lo quiere llevar yo se lo doy si quiera yo se lo guardo no hay problema yo lo recojo en persona se lo guardo si se me está hablando en serio yo se lo guardo no hay problema este suéter lo voy a sacar me gustó tanto que compré dos y la verdad nunca lo he usado o sea no sé no sé qué me pasó o sea compré dos y así o será que lo rescato con un vestido no sé es que ahorita que ya aprendí a hacer vestido realmente ya no ocupo ya no ocupo comprar suéter yo compraba mucho estos suéteres porque habían vestidos que me gustaban pero eran de tiritas y tenía que taparme pues entonces ahora que ya las hago pues siento que no ocupo estos suéteres y aparte me veo como cuadrada con esto no sé cómo me ven me veo cuadrada jajaja me veo como cuadrada esas rayas me hacen más ancha ustedes te hiciste las cejas ay me hubiera encantado decirles yo las pinté mija parecen que las hice con el micro bling bling no yo las yo las pinté yo las pinté esta tarde usted me hubiera visto en la mañana me hubiera visto sin cejas otro suéteres que quizás no usaré no sé yo soy buena hasta que compre y compre y compre y al último a veces no de negro tengo un montón yo tengo una blusita tengo este me voy a cambiar esta creo para ahorita vamos a sacar esto también por eso ya no lo ordené yo dije necesito sacar todo esto me voy a cambiar esta blusa para poder probarme las otras que tengo ahí para mostrárselos a ustedes les quiero mostrar con el olor de palmolive dice ah mira use el spray de short y sale la mancha cuál es ese spray mamita si me pudiera mandar la foto para ver qué podemos hacer porque tengo otras ropas también que están manchadas les quiero mostrar este suéter que llevo años con él o sea años estoy hablando casi como de 10 años lo compré en rose y me encanta este suéter en el tiempo de frío está bien bonito como pueden ver no se me ha echado a perder aunque dicen que pues no solo dicen que no sabemos que la ropa de rose es barata ahí lo compré este suéter y se ha mantenido a ver tiene una mancha bueno hay que lavarlo verdad tiene una manchita pero está pero mire mire si no levanto mi brazo no me doy cuenta de esta mancha que tiene lo vamos a rescatar este no lo voy a dejar lo voy a lavar este necesita una lava Dios mío ok vamos a poner este para que se lave pero está está bueno está bueno vamos a aplicar estos ganchos de aquí poner esto lo que creo que ya no voy a usar y estos suétercitos yo los compré en florida se rieron de mi ay se rieron de mi eso me gusta que se rían tal vez hoy se les fue mal en el trabajo y llegaron en la casa y estaban ahí también con una su cara que nadie les ha hecho reír les hago reír me da gusto me da gusto y ya mire de juárez ya me tomó la foto vamos a verla es que ella ella no es floja ni perezosa padre siempre ahí con su foto bien presente vamos a ver que linda ella está como que lista con su cámara cuando entramos en vivo y la regamos ya sabes ay se me está secando la boca vamos a ver vamos a ver aquí están a ver mírala ni floja ni perezosa me tomó la foto ahí ay Mari de veras de veras de veras usted déjeme tomar agua que ya se me está secando la garganta se mancha porque no se ocupa para que vea llevo rato que tengo suéter porque tengo la bendición de que mi trabajo yo estoy en mi casa o sea casi no uso suéteres las pocas veces que salgo es con mis gabardinas grandes este suétercito lo compré ahorita que fui a florida ni siquiera me vi en el espejo no sé cómo me quedó fíjeme lo voy a llevar porque son chiquitos no sé si quedan bien dije unos suéteres bonitos en walmart me encantó me encantó no nos reímos de ti nos estamos riendo contigo Roxy me hiciste reír 10 años sin lavarlo no exagere no no lo que pasa es que tal vez la última vez que lo usé pues como cuando estoy en la mesa siempre hago esto así o la comida sabe ay se está lindo mire es que esto yo decía con una ya ve que hay vestidos con tiritas y así largo ah mire le digo que lo compré en walmart mire no sé si aparece igual no aparece walmart verdad 12 dólares y me encantó se rieron les voy a contar algo algo de lo que me pasó ahorita que mi 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 hermana mayor verdad no sé si siguen haciendo eso o no pero en guatemala antes la gente vendían las o sea pasaban vendiendo que medicina que pescado que trastes lo que sea entonces dice que pasó un señor y dijo mire señora compre un suca un suca guacal creo que le llaman esas cosas grandes compre uno y no le va a pasar nada mire mire el señor dice que agarró un guacal y se paró encima mire este resistente este no se quiebra cuando el señor se paró encima se quebró esa cosa y dice mi hermana no que era resistente no que aguantaba y bueno así me pasó ahorita así merito me pasó bueno este este si alguien lo quiere este si lo voy a vender ok este me contó 108 dólares no lo he usado o sea cuando lo probé en la tienda como que si me gustó pero ya después como que no no se siento que no se no se que siento siento que no se mire no se como que como que si como que no o será que no lo he estado usando con la ropa adecuada tal vez mire si alguien lo quiere comprar este si lo voy a este está o sea nuevo 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 tiene bien su etiqueta es small si alguien lo quiere comprar y le gusta bueno lo compré en dealers está bonita la cosa pero como que dije ay no no se no se no se que me pasó bueno pero me lo piden mañana ok porque mañana voy a vender aquí está su etiqueta mire le digo que está nuevo bueno vamos a dejar pendiente por si alguien lo quiere a ver este suéter también estos ya no yo compraba mucho de estos suéteres antes en la tienda de loft porque les digo la mayoría de los vestidos que yo compraba eran de tiritas pues y siempre iba escondiendo mis mangas ya mis brazos a ver levante las manos quienes esconden sus brazos como yo dice de bueno mami porque te gusta tapar tus brazos digo no se me da pena mostrar mis brazos siempre los los cubro y siempre yo era fan de estos suéteres o sea de comprarme ese tipo de suéteres pero en verdad ya no lo ocupo ahorita y los voy a sacar a sacar como puedo pagar la compra por tarjeta recibo por tarjeta y por cele y es de dealers si mamita es de dealers ese ok vamos poniendo aquí los suéteres aquí pero tenía descuento no así me lo dieron es que saben que me di cuenta en dealers ya algunas veces he comprado ahí cuando uno compra ahí te dan la chance de regresarlo durante 30 días y le ponen esa etiqueta ese amarillo lo ponen ahí yo no sé por qué yo creo que si yo lo regreso me dan menos dinero no sé pero es más yo lo intenté pero como ya no tenía el recibo no me lo recibieron y como ya era más de un mes dijeron ya no podemos recibir brazos de tamal dice usted cree que tengo brazos de tamal no mija los míos son de pache los míos no son de tamal son de pache para los que no saben que es pache en Guatemala hay un tamal que se llama pache es de papa o sea no es de no es de maseca es de pache es de pache digo es de papa es de papa bueno y ahora ahí creo que estos si los uso los uso los uso no lo uso estos dos ni siquiera los uso bueno lo voy a mostrar en caso de que alguien me lo quiera comprar esto lo compré en maseca nunca lo he usado es más aquí está la este todavía colgado ahí nunca lo usé se me aloqué comprando sacos ustedes no sé pero siento que usar saco no es tan femenino no sé eso es lo que yo pienso pero yo compré varios este es un saquito como si usted lo pone con un jeans son de los larguitos es que yo no soy tanto de vestirme así tampoco aunque esto es elegante pero no sé con tacones no sé así soy yo me curo mis brazos yo dice Carmen no soy la única que me curo mis brazos son de chuchitos así que los míos son de chuchitos ahora vamos a empezar con las playeras también tenemos playas que vamos a sacar ok ya saqué algunos de estos que no la verdad que no están ahí y digo no lo voy a sacar y siempre no ah y este no este mejor lo voy a dejar y esto no lo puedo regalar ok voy a empezar con las playeras también tenemos playeras que de plano también gracias por acompañarme gracias por estar aquí conmigo yo quiero el mío ponle viking soda y jabón de los trastes déjalo déjalo un día y luego lo atallas con un cepillo donde está la mancha lo del rojo me imagino también está manchado de la manga o si ese ese como no los uso le digo que nada más los compro y aquí los tengo yo creo que este lo voy a dejar porque no sé para una conferencia lo puedo usar hasta este me compré uno así de pintito parece la de cantinflas también compré este un día de estos la vamos a hacer bueno ahí voy a empezar con las playas ay disculpe que les voy a mostrar mis cositas que tengo aquí ustedes por eso lo dejé así dije lo voy a primero sacarlo que ya no uso tengo tantos que ya no uso también bueno ya les dije yo solo les quiero motivar con esto para que también hagan lo mismo en su closet en su casa las cosas que creen que no vamos a no lo no saquenlo mi gente saquenlo estas son unas playeritas que acabo de comprar que creo que apenas llevo una vez usándolo este sí lo voy a dejar porque se están riendo dije algo feo ahí dije algo chistoso los sacos son elegantes si Jessica la verdad es que yo no soy tanto de sacos yo soy más así así con playeras sencillas casi no por eso en el videoclip que hicimos con Nelson se acuerdan que les dije yo no tengo ropa así como elegante no no sé por ejemplo esta este lo compré en papaya no sé cuántos conozcan esa tienda de papaya esta es una playerita chiquita pero está bonita me costó como 6-7 dólares de esta no me deshago o sea está bien bonita esta si no digo el nombre de la tienda pues así está la etiqueta papaya papaya tengo un brasier así como de cantinflas dices tú dices oh sí no no dije brasier eso dije pues cantinflas no estaba brasier perdón yo quise decir un saco como de cantinflas pero no brasier ay me equivoqué perdón ah por eso se están diendo ok ok este si lo uso lo uso una y otra vez porque está bonita entonces todo lo que voy a usar me lo voy a quedar el que no lo usa pero están sucios dice no yo yo no sé por qué se ponen así quién sabe no sé si es no sé no sé qué pasa de cantible ah perdón lo que dije perdón se me se me zafó se me zafó esto es una playerita que era de mi hermana Juana un día fui a su casa y pues andaba mi ropa de la iglesia le dije ay me quiero poner cómoda me prestó esta playera y nunca se la regresé ya fue mía cambió de dueño bueno así hace ella conmigo así pasamos en en año nuevo ella llevaba su ropa yo pasó un accidente y me dice pues préstame una tu blusa se la di y se quedó con mi blusa también estamos iguales esta es nueva no la he usado todavía está como chistosa vamos a ver ese saco es bello dice mío papaya mío papaya es que así dicen cuando compran verdad mío papaya no mamita no eso no la va a vender y esta playerita también está bien linda está chiquita pero está bonita la usé un día con una falda larga vieron ustedes como me vi parecía yo de 25 años y este a este se lo voy a dejar a mi raquelita son de esos playeritas chiquititas para no estar aquí no raquel no está aquí si no se lo se lo voy a dejar a ella estas así chiquitas como que se suben aquí no voy a guardar creo que una vez lo usé también lo voy a dejar ahí para ahí como ya está chiquita y esta que ya la usé varias veces en los videos pero como que ya dije ya la voy a sacar está linda pero ya no la voy a usar la voy a sacar la voy a poner allá entre las cosas que voy a regalar dice el dinero no enferma el dinero da estabilidad económica y te permite ayudar a otros claro que sí ¿por qué dijo eso? ¿alguien está diciendo algo ahí por el dinero? ¿escuché dinero? a mí me gusta el dinero ¿saben que cuando yo dije eso un día dijo alguien me escribió porque yo dije que a mí me gusta el dinero pues porque me gusta trabajar porque no sabían que me gusta el dinero y que no trae dijo ay sí eres bien ¿cómo es esa palabra? a los que a los que les gusta el dinero ¿cómo es que se les dice esa palabra? ambiciosa eres bien ambiciosa y yo digo bueno tómelo como quiera pero ¿a quién no le gusta dinero? todos queremos dinero mi gente alguien que diga ay a mí no me gusta el dinero pues hasta muerto uno ocupa dinero porque hay que pagar el funeral hay que pagar todo entonces que vengan a decir ay no me gusta el dinero no sé entonces no sé dónde salieron este lleva rato que no lo uso está bien linda este debería de estar con mi ropa de vestir no con las playeras lo voy a colgar avaricia ok si es la palabra gracias mamita flor lópez gracias gracias yo también me gusta el dinero pero por eso trabajo claro que sí isabel domingo claro que sí por eso tenemos que trabajar les quiero mostrar no les quiero mostrar pero sí les quiero decir que tengo esto por secciones en esa sección en esa sección es mi falda en esa otra sección son mis jackets y en el que está hasta allá de último son mis playeras mis blusas entonces yo tengo mis cosas aquí por sección para que así yo si tengo prisa yo sé a dónde voy no ando como buscando entre a ver dónde está por acá tengo mis zapatos verdad y por aquí tengo otro pequeño estante ahí tengo lo que es la ropa íntima ligera verdad cada cosa en su lugar calcetas aquí esto aquí y el otro allá ok para no estar sacando toda la ropa y a ver dónde encuentro un brasier he tratado de organizar todo mis cositas aquí tengo esta playerita también que me súper encantó pero está chiquita y yo la ropa así no mucho yo prefiero andar así mira así 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 claro que me tape todo entonces la voy a sacar ¿sabes qué? está chiquita no sé qué con estas mangas que tiene bueno puedo arreglar las mangas tal vez le queda a mi Raquelita está flaca mi Raquelita está flaquita entonces tal vez le queda aquí tengo otra que ya tampoco ya la voy a sacar soy de Guatemala y necesito ropa esta la voy a sacar también ya le saqué provecho esta la usé como tres veces no sé la voy a sacar también la voy a sacar porque yo siento que no la voy a usar la saco de una vez ahí está necesito hacer espacio en mi cuarto porque quiero hacer otra cosa aquí entonces necesito ese espacio estas estas sí creo que me la voy a quedar estas son de las guangas que me gustan la voy a dejar para para andar aquí pues en la casa este también me lo voy a quedar está bueno todavía este ni se diga este ya no esta también es de las blusas chiquitas es de las blusas pequeñas no sé si lo llegué a usar o no saben que me voy a quedar con esta por si una una falda verde para que quede pipiris no me lo voy a quedar porque pues con nunca sabe me voy a quedar este también este también este también ok y aquí está con lo que me voy a quedar Guadalupe Ramírez Bebito ya me levanté a sacar ropa dice ok hágale mamita eso es lo que yo quiero motivarlas si usted dice sabes que yo no tengo ropa que tengo que sacar les aseguro si van en su cocina hay tópedes que no tienen ni tapa y los sigue guardando hay vasos como lo repito lo que dije hace rato hay vasos que están rotos y ahí están platos mejor tírelos quédese con lo que realmente va a usar uno no sé tiende a no sé yo qué yo pienso que uno guarda a veces porque como uno de chiquita no tenía bueno en mi caso verdad que cuánta ropa que estoy contando aquí que ay Dios lo que tenía allá ni siquiera los contaba porque era poquita cinco blusas no sé a lo mucho cinco cortes o sea cuando yo iba a poder hacer esto sacar ropa de mi closet nunca pero tal vez por eso es que uno acumula porque uno dice ay no me duele deshacerme de esto zapatos también hay zapatos que se les cae lo del tacón y uno los guarda como no sé no sé no sé porque que tiene en la mente que uno los va guardando esto es lo que voy a me voy a quedar con esto vamos a sacar este otro vamos a ver qué tanto podemos sacar de aquí este lo acabo de comprar ni siquiera me lo probé no sé si me va a quedar bien o no voy a ver si me queda bien si no yo lo regreso todavía trae la etiqueta así que no pasa nada y es de rose no sabe porque ya estaba cerrado el feeling room no lo pude probar eso es cierto vedito y con nuestros hijos igual van dejando ropa yo las voy sacando está linda está linda está bonita pero si está chiquito la manga pero bueno tal vez me puedo poner un saco encima o algo así no le quedan a tu hija mayor no y aparte no acostumbro a hacer eso mi gente yo vengo de una familia de lo que usaba la mayor quedaba con la segunda y si la segunda lo dejaba más o menos la ropa lo usaba la tercera y si aquella lo dejaba un poco roto lo usaba la cuarta así iba la ropa de mano en mano o sea era difícil que uno estrenara algo yo no quiero repetir eso en mi familia no lo que deja una de mis hijas yo lo saco en este tiempo trato de que a cada una le agarro nuevo no quiero repetir ese mismo patrón saben que sin querer queriendo a veces hacemos lo mismo repetir ese mismo patrón que lo que yo dejo que lo doy a mi hija digamos aparte no le queda mi ropa no le queda más bien la de ella me queda a mí entonces pero tenemos que tener cuidado eso con lo de nuestros hijos o sea yo creo que depende de su ay como digo esta palabra de sus posibilidades ok si hay posibilidades de darle nuevo a todos dáselos mija que para eso trabajas para eso tu esposo trabaja de sol a sol verdad ahora si no hay posibilidades se entiende porque yo vengo de eso yo vengo de ya el corte todo blanco llegaba conmigo ya bien lavado bien usado y así llegaba conmigo me entiende y eso no es bendición eso no es glorioso verdad entonces yo procuro de no repetir eso procuro de que si voy a comprar algo nuevo a una pues le compro nuevo a todas así yo no sé si yo estoy mal pero díganme ustedes si no sé no sé pero eso es lo que yo opino mientras se puede hay que hay que hacerlo pues mientras se puede porque yo tampoco compro ropa así que hay que que cara no hombre yo compro de 7 8 dólares pero nuevo entonces es cierto nosotros así crecimos y usted tiene toda la razón debemos de no debemos de repetir la misma historia exacto porque si nosotros repetimos la misma historia no hemos aprendido hasta en eso hasta en eso lo inculcamos en nuestros hijos todo eso parece insignificante parece nada pero si este lo pueden ver como como normal pues la verdad es que uno pasa eso porque no tiene posibilidades y claro nuestros padres pues nos dieron lo mejor que pudieron verdad pero si nosotros podemos dar lo más mejor a nuestros hijos hagámoslo verdad hagámoslo porque la idea es mejorar en todo en la vida no es hacer lo mismo no es repetir lo mismo sino hacer lo mejor ok y si usted dice no la verdad es que yo no puedo darle pues a mis hijos pues quisiera darles nuevo a todos y no puedo no te preocupes tus hijos van a estrenar o sea tus hijos van a tener dinero cuando sean grandes ellos no van a repetir la historia que tú estás viviendo no te preocupes alguien en tu generación va a cambiar esa historia tal vez no te tocó a ti cambiar la historia pero ojalá que tus hijos cambien la historia y si tú quieres cambiar esa historia cámbialo estás a tiempo tenemos un Dios grande un Dios poderoso que puede bendecir nuestro trabajo obviamente hay que aprender sobre economía también para poder ahorrar hay que aprender sobre economía porque la verdad es que en Estados Unidos yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente que está aquí gana dinero gana dólares pero que hacen con ese dinero no lo sé algunos solo lo malgastan en lo que no deben entonces por por eso no le dan a sus hijos también verdad entonces creo que hay que aprender hasta en eso porque a nosotros nos educaron decir buenos días buenas noches con permiso pero nunca nos educaron financieramente eso fue un error de nuestros padres que nunca nos enseñaron obvio también no tenían dinero verdad que nos iban a enseñar a nosotros ahora nosotros ya de grande verdad si nunca nos dieron una clase de economía en nuestra casa ni mucho menos en la escuela peor el gobierno no le conviene hablar de economía con los estudiantes porque les conviene que la gente sea de bajos recursos porque así la gente depende más del gobierno pero cuando la gente se despierta ya no dependen de ellos entonces pierden autoridad sobre uno entonces si a usted nunca le enseñaron eso de economía en su casa hágalo usted siéntase con sus hijos y enséñale dígale 100 dólares esto es lo que vale 100 dólares y esto es lo que pagamos esto es lo que debemos y esto es lo que no debemos hacer con el dinero y enseñarles que ahorren a mí me costó ahorrar mi gente aprender a ahorrar me costó porque yo era bien gastalona era bien gastalona o sea como que si el dinero me molestaba en la bolsa como que estuviera el dinero así molestando y lo sacaba yo o sea sí pero no hasta en eso madura uno aprende verdad cómo tratar de sí aprender sobre economía ok eso es sentirse con mucho dinero dice alguien no sé yo creo que no yo creo que no me está entendiendo no no es sentirse con mucho dinero es aprender a manejar el dinero porque hay gente que le llega mucho dinero en las manos pero si no saben cómo administrar ese dinero no importa cuánto dinero les llegue en la mano nunca van a tener dinero nunca van a tener ahorro ¿por qué? porque no están educados con eso ¿cuántos guillones leíste? ¿de qué? no lo entendí yo pongo en práctica lo que les estoy diciendo y es tan bonito poder decir ay me quiero dar este gusto y no decir ay ¿podrías prestarme? no sino uno ahí puede hacerlo eso es una bendición la verdad estamos hablando de no repetir la misma historia y sí pues tienen razón nuestros papás nunca lo hicieron porque como les dije no había dinero que iban a decirnos este lo voy a colgar mi gente este lo compré en Rose también está bien bonito con una falda larga negra queda bien linda la voy a colgar esa oportunidad que aprovechar de Dios dice lo multiplica los talentos lo usado se da de caridad no sé si la entendí o no la entendí Diosito te cuide siempre Berito Maura Ortega muchas gracias muchas gracias por ejemplo hay algo también que nos criaron no sé cuántas estén de acuerdo conmigo nos criaron como débiles es que tú eres mujer y tú no debes hacer esto los hombres sí tú no eso es a veces eso es un gran error que cometieron nuestros padres decir que una mujer no puede todos podemos todos podemos porque si tenemos fuerza de voluntad y disciplina si lo podemos o sea no tendremos la misma capacidad que un hombre pero si tenemos inteligencia bueno voy a colgar este también me encanta tiene unas flores amarillas está bien bonito tienes toda la razón Berito gracias dice y gracias a ustedes este por escucharme también y ojalá que esto les sirva mi intención aquí no es de hacer sentir mal a nadie no 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 al contrario o sea yo quiero motivarlos para que verdad le echen ganas le echemos ganas porque yo sigo aprendiendo yo sigo aprendiendo no sé que hay cosas que yo digo ay Dios mío pero pues ahí voy poco a poco mejorando cada día verdad ahora sí que con las experiencias de la vida este lo voy a sacar también se me hace muy chiquita la manga y como que no lo voy a sacar lo voy a poner aquí ay que bonito se ve parece de la tienda ve estaba lleno bajó entonces voy a tener más espacio voy a tener más espacio y esta que a ustedes les encantó cuando lo sé la otra vez saludos podemos de no entendí no entendí mucho mamita yo dijo desacuerdo dijo no está de acuerdo conmigo o acuerdo conmigo a ver esquema de bien si está de acuerdo o no está de acuerdo claudia galindo gracias es que alguien está diciendo ahí que muy millonaria dice yo dije que tengo un millón no verdad no pero muchas ganas de algún día ojalá le dije algo a alguien hace poco le dije yo quiero un carro así yo tengo un carro en mi mente que lo quiero y ese carro vale carísimo dije lo fuimos a ver verdad en la agencia este ah hermoso hermoso y le digo al señor cuánto vale este carro me dijo 375 mil y yo dije algún día voy a tener uno y alguien me dijo pero eso es como imposible o sea cómo sueñas con algo así y le dije y tú con qué sueñas me dijo no yo no sueño con algo así y le dije bueno nunca lo vas a tener si no soñamos en la vida no tenemos un motivo para trabajar no tenemos un motivo para madrugar si no sueñas no quieres nada en la vida ¿por qué tendrías que madrugar? ¿por qué tendrías que trabajar si no tienes un sueño? si te da lo mismo si comes bien hoy si no comes bien si vistes bien o no vistes bien si te da lo mismo ¿para qué? ¿para qué madrugar? ¿para qué trabajar? ¿para qué ahorrar? pero si hay un sueño en la vida uno está enfocado uno dice no importa yo voy a trabajar yo tengo una meta yo tengo un sueño aunque para las demás personas sea imposible pero si para ti puede ser posible bueno puede que algún día lo logres algún día le vas a dar raite a esas personas que dijeron ay no creo así pásele pásele vamos a echarnos un viaje ¿por qué no? ¿por qué no? con eso mejor compra una casa dice nosotros ya tenemos nuestra casita bendito sea Dios estamos agradecidos por su misericordia dice Yolanda Herrera le voy a contestar esa pregunta dice muy perfeccionista la humildad es la mejor si hasta Dios nació en lo más sencillo está muy equivocada mamita usted no ha leído la Biblia vaya y lea Ajeo 2.8 y me dice ¿qué dice Ajeo 3? Ajeo 2.8 dijimos también esto ¿sabe por qué Jesús nació en el pesebre? ¿usted sabe por qué? tal vez no lo entienden ¿verdad? porque solo han visto películas de Hollywood pero no han leído la Biblia y les digo algo Hollywood tiene cegado la mente y los ojos de mucha gente que nunca lee su Biblia solo ven lo que se presenta ahí en la vida de Jesús y dicen ¡ah! eso fue la vida de Jesús no lea la Biblia para que vea la vida de Jesús ¿por qué? porque cuando tocaban en la pensión y mira Jesús necesita un lugar donde nacer y nadie no hubo ningún lugar donde Jesús pudo nacer no hubo todo estaba cerrado todo estaba lleno te digo algo eso es un eso es un símil ahora también no hay lugar para Jesús en su corazón de nadie hay gente que no abre las puertas de su corazón a Jesús ¿ah? hay gente que no abre su casa para la presencia de Dios se sigue repitiendo la misma historia no es porque Jesús fuera pobre no mija el que hizo el cielo y la tierra el universo las estrellas el que te creó y me creó a mí tú te atreves a decir que él es pobre es una ofensa para Dios eso es una ofensa a que no se lo sabía usted todavía seguía pensando es que Jesús fue humilde por eso nació en un pesebre no igual ahora la gente no le da cabida a Dios la gente no le dan la bienvenida a Dios bueno lo sigue ignorando siguen con sus puertas cerradas de su corazón pues se está repitiendo lo mismo es que lo que está escrito allí es un símil no es que él fuera pobre Jesús no es pobre mija ¿cuántos animales ha creado en el mar? ¿has creado uno tú? ¿algún millonario en esta tierra ha creado alguna estrella? jamás si alguien hace uno nunca nunca va a ser es más ni decirlo ni decirlo no, no, no espérame 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 gracias por hacerme hablar yo sé que usted lo dijo para no sé para ofender pero me acaba de sacar una verdad en mi boca esta noche porque hay mucha gente que sigue pensando de que ay Jesús humilde por eso nació en el pesebre no, no es por eso porque nadie le quiso abrir la puerta donde él naciera puede ser que esta noche tú le abras tu corazón a Jesús y pueda nacer en tu corazón en tu familia wow dice Leti muy cierto yo no tenía y ahora tengo bendito sea Dios y gracias por 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 darnos su testimonio aquí ay 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 dije una cosa muy grande aquí espero que alguien me haya captado aquí dice Ajeo 2 8 ahí está para que usted lo lea Ajeo 2 8 dice mía es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos las personas que pensaban de esa manera quiero que cambien ese entendimiento Abraham era amigo de Dios Abraham la Biblia dice que era el hombre más próspero en toda la tierra Abraham amigo de Dios ¿cómo le quedó el ojo? Jacob fue próspero no robando trabajando trabajando con su suegro fue próspero el hombre tenía criados de todos lo que tal vez nunca voy a tener yo David my God ricos o sea forrados de billete forre y era llamado David conforme al corazón de Jehová oh my God que Dios hable así de un hombre que es que le robaba el corazón a Dios David así que Dios no es pobre eso es la mente diabólica eso es lo que el diablo quiere que tú veas de Dios no Dios no es pobre es el dueño del oro y la plata a Geo 28 mi hija vaya y busquen su biblia para que no me crea a mí busque su biblia y dígale Dios dame entendimiento yo quiero entender por eso la pobreza no es de Dios la pobreza no es de Dios la miseria no es de Dios porque Dios bendice yo no sé por qué la gente siempre ha pensado de esa manera desde que yo entendí este principio más bien cuando Dios se revela hay una revelación que llega en el entendimiento cuando Dios se revela a una cabeza a un corazón tú no puedes ver la vida igual que el resto de la gente hay una transformación hay una fe grande que tú dices mi Dios es grande hay una canción que me gusta mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace frente me encantaba escuchar esa cámara bueno voy a seguir porque porque ya me hicieron hablar pero gracias por haberme hecho hablar de verdad nunca me hubiera nunca me hubiera imaginado hablar de ese tema pero eso estuvo bueno estuvo bueno pobre la mente dice cabal esta pues esta no la puedo regalar o sea esta me la regaló mi esposo lo que regala el esposo nunca hay que regalarlo para atrás porque si no él ya no te regala nada dice riquezas riquezas en el cielo aquí en la tierra no si usted lo dice pues eso va a ser para usted pero yo no creo lo mismo yo no creo lo mismo alguien me dijo algo hoy yo dije tiene sentido dice acuérdese que usted va a tener lo que usted cree que puede tener así que déjeme a mí que yo creo que puedo tener lo que yo quiero déjeme a mí la que va a disfrutar soy yo no usted y si usted no cree y le gusta estar ahí en la misera porque quédese ahí entonces si le gusta si le gusta tanto porque quédese ahí la estás arrastrando de ahí no la estoy arrastrando yo quédese ahí si le gusta pero por amor a sus hijos no siga teniendo esa mente de miseria por amor a sus hijos por favor por favor sus hijos no tienen la culpa de la falta de fe que tiene usted quédese ahí quédese a reírme más alto pero no puedo mi gente porque ya se están durmiendo mis chiquillas amén dice Lucía Mendoza estamos de acuerdo estamos de acuerdo bueno vamos a seguir doblando vamos a ver qué más sacamos la humildad y la pobreza es diferente exacto ya lo hemos hablado en otros videos la humildad y la sí o sea es que yo no sé por qué la gente siempre confunde eso que si ve con la ropa así está rota dice ay qué humilde eso no es humildad hay pobres que son orgullosos no es no es nada que ver nada que ver nada que ver miente Lupita se quedó vamos a seguir aquí primera vez que veo tu life en vivo muchas bendiciones ay quién es el Señor siempre te protejas de tu familia desde Chile jime copita gracias saluditos desde tierras lejanas gracias gracias y yo recibo esa bendición claro que sí le deseo lo mismo a su familia que Dios la bendiga y la prospere en gran manera guau gabriela dice gabriela sabatín nosotros orábamos por una casa decíamos específicamente la como la queríamos y Dios nos la dio gloria a Dios gloria a Dios mamita Dios concede la petición de nuestros corazones este hay otra palabra que me impacta mi corazón pero no lo voy a decir ahorita porque hay mucha gente sensible más no los quiero mandar con el corazón así como que despedazados otro día hablaremos pero en la mañana hay otra palabra que está en mi corazón pero en este momento no lo voy a decir esta también la voy a poner en la bolsa que ya ya no la voy a usar la voy a sacar ok voy a poner en esta bolsa ya llevamos bastante en esta bolsa todo 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 y este pues este no lo voy a regalar este me la compré en el concierto que fui ay tienes toda la razón Berito y además tú trabajas y no se lo pides a nadie cabal por eso tengo autoridad moral no sé si esa es la palabra yo no hablo desde mi cama yo no les digo desde la cama ay miren trabajen échale gano no 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 yo trabajo duro mi gente duro 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 hasta que Dios me dé fuerza verdad hasta donde pueda llegar pues ahí seguiremos seguiremos estas playeras las agarré grandes estas pero esta será que se encogió esta ya la vio chiquita creo que se encogió que haces hermosa aquí sacando la ropa que creo que ya no voy a usar para hacer un poco de espacio porque acumulo acumulo y no esa playerita está linda esta no la voy a sacar me encantó porque este bordado que tiene está muy linda Dios te bendiga grandemente Mirna hoy saluditos Vero gran enseñanza gracias gracias Lupita dice el pastor dijo cuando le pidas a Dios pide en grande dice así es si yo he aprendido ese principio yo trabajando y pidiendo porque no soy de la que nada más pide y no trabaja hay gente que cree por poca cosa bueno eso van a tener acuérdense que la fe mi gente tiene mucho poder hay gente que dice dame una casita un carrito dame un hombre con que sea hombre ya en este tiempo ya hasta uno va a orar con que sea hombre va eso estuvo fuerte perdón mi gente perdón se me salió pida un hombre de Dios pida un siervo si usted anda en busca no diga dame un hombrecito pida un hombre de Dios mija ay Dios santo si usted tiene un vientre estéril diga padre bendice este vientre dame gemelos dame gemelos ¿verdad? a cara se rieron porque algunas así oran ay si Dios un carrito que aunque no sea nuevo o sea están orando como que le están pidiendo como que si Dios no tuviera pues que dice en ajedados es lo que acabamos de leer mío es el oro y la plata dice Jehová de los ejes entonces no hay que pedir por cosas pequeñas pida cosas grandes cosas grandes chistosas se les hizo chistoso que yo dije dame aunque sea un hombre Padre Santo se me zafó se me zafó pero ustedes ya saben dijo aquel si ya saben como me pongo para que me invitan algo así soy yo vean vean cuanto espacio me quedo me quedo espacio eso es bueno mañana bueno no voy a grabar otro porque me falta todavía ya con las playeras y me falta con los zapatos también voy a sacar algunos zapatos por ejemplo de negro tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve pares de tacones negro o sea para que quiero esos nueve no los uso todos siempre uso el mismo siempre uso el mismo entonces tal vez lo voy a sacar solo me ocupan espacio aquí en la casa que más pero hoy se me hizo reír de verdad de verdad dijo alguien un día como que dijo este hay mujeres que piden un hombre dice porque tienen miedo de estar solas dice no si tienen miedo de se compre un perro es verdad si va a pedir un esposo pida un siervo de Dios porque un hombre de Dios no te va a patear no te va a gritar un hombre de Dios te va a valorar pero un hombre cualquiera de edad te va lo que no te dieron tus padres te lo va a dar él y tú no quieres eso verdad pide cosas buenas verdad dice eres muy altanera al hablar y te burla de tus seguidoras no yo creo que estoy hablando perfectamente el español y me estoy explicando muy bien no sé no sé yo creo que usted no es nuestra seguidora y no no está agarrando nada ustedes de esas personas que no saben ni qué día es hoy porque no están ni entendiendo el concepto que estamos dando no usted no está aquí más bien yo creo que ya está está escribiendo con sueños le entiendo le entiendo porque las personas que hablan así es gente que la vida les pasa por encima dicen qué día es hoy qué ha pasado ni en o sea bueno mejor no sigo ay 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 estoy bien ahí tus comentarios dios miente buenas noches ahora galvez hola mamita ya cambió de perfil porque ya no la reconocí aquí yo pido un gran nombre de dios dice marta ok mamita dios lo da dios lo da yo soy testigo dios lo da dios es fiel definitivamente en su gran misericordia es que hay una fe que es no sé cómo llamarle fe inquebrantable obviamente hay que hacer otras cosas también no solo es de creer hay que creer hay que accionar hay que trabajar es un conjunto de cosas a las que tú puedas hacer para que se desate la mano de dios sobre tu vida en el caso de ella verdad yo os pido un buen hombre verdad hay mujeres que quieren un buen hombre creo que todas las mujeres creo que no hay una mujer que dice ay soy feliz mi marido me maltrata yo creo que no yo creo que no todas las mujeres quieren un buen hombre verdad pero la pregunta es eres una buena mujer dios te va a dar un buen hombre pero eres una buena mujer verdad tenemos que también nosotros examinarnos como estamos verdad como mujeres si también le echamos ganas verdad porque hay gente ridícula por ejemplo vamos a hablar dios me quiere bendecir y se levantan a las 10 de la mañana quiero que me bendiga dios y a las 11 de la mañana se están levantando yo creo que dios no bendice a alguien así o sea hay mujeres que piden dios dame un buen hombre y ellas no saben ni que significa la palabra mujer idónea mujer virtuosa no saben ni que significa eso entonces como dios le va a dar un buen hombre así o si hay hombres aquí mirando como dios te va a dar una buena mujer si no respetas ni a tu propia madre como dios te va a dar una buena mujer si no honras a tu mamá que fue la que te dio la vida eso estuvo fuerte pero es cierto y le sigo dando gracias a los que me están haciendo hablar porque a mi no se me ocurre a veces si me escriben ahí bueno pues me hacen hablar ustedes gracias eso estuvo fuerte pero es la mera verdad es la verdad pero la plática de hoy estuvo buenísima gracias mamita uy verito estás pisando callo no sé yo no sé no me estoy hablando aquí lo que lo que he visto porque si he visto o sea dios bendíceme y se molestan en quedar horas extras en el trabajo cuando dicen vamos a trabajar horas extras ay no yo tengo que dormir mis ocho horas me tengo que ir lo que no dicen es que voy a dormir mis ocho horas y otras mis seis horas ahí en el facebook en el tiktok dijo alguien en el tiktok saben que voy a partir esto acá porque tengo las playeritas esas no sé cómo se llaman el que va abajo de las blusas las top creo que los top le dicen de estos y de estos he comprado de todos los colores casi los venden creo que a tres dólares en walmart y es bueno tenerlos porque van abajo de la blusa y alguna blusa ahí transparente le ayuda ok ahí están ya ordenaditas ya bendiciones para ti y tu familia Valenzuela Valenzuela saluditos María Morales estoy de acuerdo contigo pero gracias mamita si hay mucha gente que no va a estar de acuerdo porque es que la mentalidad de ahorita de verdad de verdad les digo la verdad si usted habla con no sé con alguien de 20 años no tiene ni planes en la vida no sabe ni qué va a hacer les dices tú qué piensas hacer en 10 años a veces hasta ya ni contestan solo hacen esto y cuando uno habla así como le estoy hablando no les gusta les molesta les molesta bueno pues conforme se conllevar una vida desastrosa pues si le molesta tener una vida así no es no es buena de verdad pero bueno así que cada quien me da yo respeto así que cada quien hace con su vida como quiere ¿verdad? ¿o qué opina usted? dice alguien aquí que que su pastor habló sobre la finanza y que dijo él que que la pobreza es una maldición definitivamente es que les digo cuando uno se ha criado con esa mentalidad desde el abuelo el papá y los hijos es bien difícil quitar esa mente porque ya lo traen arraigados desde la sangre viene esa mentalidad de pobreza cuando alguien viene y te dice Dios te puede bendecir tú puedes salir de eso la gente no lo cree la gente lo ve a uno como ridículo ni ni que ni que ser pobre fuera tan bonito hay que ser honestos en esta vida es que vivir una vida de pobreza no es lindo no es lindo porque se te antoja un helado y no tienes para comprártelo eso no es bonito que tus hijos se rompan sus zapatos y no puedes comprar sus zapatos eso no es bonito eso es lo que yo le dije a la persona que me escribió hace rato o sea si usted no lo quiere creer por usted pero créalo por sus hijos hombre si usted le da lo mismo andar con su mismo zapato pero hágalo por sus hijos no quiere mandar a sus hijos a la universidad usted quiere que sus hijos compren un carro usado o quisiera que sus hijos compren un carro cero mías usted quiere que sus hijos sigan rentando o usted quiere que sus hijos tengan su propia casa si usted no tiene fe ni para creer bueno no lo haga por usted hágalo por sus hijos hágalo por sus hijos por el amor de Dios hay gente que trae aquí mire que ya está tatuado en la mente que hay como era mi generación pobre pues yo también seré no que es mentira del diablo no 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 va a vender mañana dice alba campos claro que sí mija vamos a vender mañana lo poquito que nos queda porque les cuento que hoy vendimos casi todo bendito sea Dios nos fue bien hoy en la venta a ustedes Dios es bueno siempre todo el tiempo sí ojalá que alguien me capte esa idea aquí eso que estoy compartiendo hágalo por sus hijos si usted no cree en eso crea por sus hijos tal vez muchos de ustedes quisieron estudiar en algún colegio universidad no se pudo porque sus papás no podían costearlo no repita la misma historia dice que me llamó en la mañana y no le contesté tenía muchas llamadas mamita estaba vendiendo algo estaba en línea con otra persona por eso no le no le contesté perdón nos cuesta desaprender por eso hay algo que me encanta de los niños y de los jóvenes usted les enseña tienen una mente que pueden aprender pero la gente que ya está grande ni sus malas mañas se les quita aunque les digas eso te afecta eso te daña no les da lo mismo porque porque ya están amañados no sé si es la palabra ya están acostumbrados de los jóvenes y los niños por eso porque creen ustedes que bombardean mucho la mente de nuestros hijos en las caricaturas tú crees que las caricaturas son sanas no tú crees que lo que es miran los niños es bueno no ya viene pervertido sabes por qué porque entre más chiquitito pervierte en la mente de los niños olvídate cómo van a ser de grandes por eso acabo de dar una respuesta grandísima aquí porque si tú te sientas a ver una caricatura con tus hijos van a salir cosas tal vez si tú solo lo ves pero si lo analizas todo lo que se ve ahí hay cosas que están trabajando esta gente pervertida en la subconsciencia de los niños ¿por qué crees? ¿por qué crees que a los niños nunca se les habla de liderazgo en las escuelas? ¿por qué crees? ¿por qué crees que nunca se les habla de finanzas en la escuela? ¿por qué será? ¿por qué será? porque si les enseñan desde niños desde niño aprenden pero ni les enseñan en la escuela y ni uno ni uno lo enseña en casa está peor la cosa hagamos nuestra parte ya hablé esto en un video que tengo no me acuerdo en qué video fue ya hablé esto si allá no les enseñan de liderazgo enseñe usted en su casa si no les enseñan sobre ahorrar dinero en la escuela enseñe usted en su casa porque a usted si le conviene que sus hijos ahorren a usted le conviene al gobierno no al gobierno no le conviene y espero que no me censuren en este video por decir esta verdad aquí porque cuando decimos esto no les conviene no les conviene pero yo aquí verdad sin miedo lo digo ah pero si yo salgo hablando cosas que pervierten ahí si no lo bloquean los videos no 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 es más tienen millones de vistas no olvídese o sea eso si se mueve así en las redes esas cosas y por qué porque les conviene tener la mentalidad así chiquita pero usted sea más inteligente mija sea más inteligente astuta astuta ok bueno me voy ya saqué mi bolsa mañana sigo porque ya es tarde son las doce y media tengo que dormir mañana me toca levantar temprano para seguir trabajando mi gente ok vamos a dormir dice si vamos a dormir mis amores hable la verdad y no hay problema si me han quedado varios videos por decir cosas pero bueno ni modo por lo menos con que alguien me agarre aquí la idea pues ya valió la pena la grabación ok así que adiós querida querida Juanita ¿cómo está? usted fue la que me regaló mi traje típico ¿verdad? creo que sí creo que sí fue usted mi hija ahora mismo ahora mismo acabo de hacer clases de liderazgo y finanzas buenísimo buenísimo feliz noche Rosa Jiménez gracias mamita igualmente tú vas dice buenas noches te vas dice Alfa Emiliano si mamita tengo que descansar también dice bendiciones gracias por enseñarme a ser una mujer luchadora chiquis chiquis ¿cómo se llama ella? chiquis López gracias de nada mamita que tengas bonita noche Maura Ortega gracias igualmente echémosle ganas mis amores a nosotros nos conviene hacerlo por nuestros hijos porque pues ¿verdad? no vamos a tener siempre esta energía para trabajar algún día no podremos y si no le enseñamos a nuestros hijos ser ahorrativos le van a andar pidiendo prestado a usted usted ya jubilada y sus hijos mamá préstame 100 dólares sí puede pasar eso hay hijos con bigotes de 30 años todavía depende que mamá les compre la ropa y ya están viejos imagínese usted tienen mamitis dijo mamitis feliz noche ver Alis Rojas hola 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 Zeny Cruz creo no Zeny Zeny buenas noches gracias gracias ¿a qué horas puedes contestar? vamos a empezar a las 9 de la mañana para las 6 de la tarde bueno depende si todavía tengo a las 6 si ya no pues cuando yo termine pero ya no voy a vender voy a parar de vender buenas noches María Ramírez gracias gracias ¿qué más? ¿qué más? quiero saludar a alguien más Katy Deiva Chaguerito que descanses desde Ecuador ay saluditos mamita saluditos Zeny bendiciones Zeny si creo que Dios te bendiga Erlinda Ventura gracias igualmente Eldy López hola hola muchas gracias bendiciones a ustedes también si amiga que pases muy buenas noches Esme Saavedra Magda Carrillo feliz noche gracias mamita igualmente Isabel Reyes buenas noches Verito buenas noches aquí conmigo ya es buenos días porque ya son a las 12 y media ay Verito es cierto dice si lo del de 30 años con bigote y todavía le pide para para una susoda para su mamá no hombre hasta que me leíste ah Zeny ya ve ya ve exactamente dice enseñarle lo mejor carrera ser siervos de Jehová dice y servir las dos cosas llevarlo a la mano mamita las dos cosas ahora sí que enseñarles lo de allá y lo de acá y para que sean hombres ¿verdad? preparados para todo para todo yo ahora de grande me recibí de técnico en un sanatorio no tuve oportunidad soy Marbel oh wow como me gustaría conocerte en persona eres de mucha inspiración Gladys Rendón ojalá que algún día mamita ojalá que bueno están bajando los números ya se están yendo a dormir buenas noches buenas noches hasta mañana Verito hermosa doyito saluditos querida Lorena la veo pronto pronto la próxima semana usted me va a hacer madrugar a mía a madrugar para no sentirme sola voy a ir grabando tal vez Verito aquí despierta contigo fc good night good night Verito ticia boyat algo así bendiciones descanso Verito shenny de delices saluditos gracias gracias que lindas gracias por haberme acompañado hasta ahorita creo que dijimos cosas importantes pero si yo dije algo que verdad le ofendió a usted pido disculpa mi intención siempre es poder aportar valor a su vida es aportar algo no pretendo hacer que usted pierda su tiempo ok si hay alguien que de verdad quizás no sabe que diga yo alguna palabra aquí que le haya ofendido porque sabe que ayer estaba hablando de las mujeres que son muy dependientes hoy me escribió alguien y yo le dije tiene razón mamita le dije en su condición es diferente me dijo Verito el año pasado perdí a mi esposo dice ella tiene luto o sea dice yo no tengo ganas de manejar no tengo ganas de ni siquiera de arreglarme ni de hacer nada porque acabo de perder a mi esposo y le dije yo la entiendo le digo la entiendo esa plática es para las otras que están bien que están bien luego me escribió otra me dijo Verito yo no manejo porque yo tuve un accidente y me entró miedo me entró temor y le dije yo la entiendo hay choques en la vida o impactos que marcan nuestra vida que de verdad hay que superar no quedarnos ahí superarlo superarlo poco a poco y uno otra vez va tomando confianza y manejar otra vez entonces por ejemplo esas cosas verdad ellas quizás dijeron oh yo soy esa porque no estoy manejando no yo creo que hay situaciones esas situaciones verdad también entiendo que hay etapas en la vida y eso se entiende cada persona tiene su propia etapa entonces en todo lo que pasamos hoy en todo lo que hablamos hoy si hay algo que usted dijo ay eso me ofendió bueno pido una disculpa siempre yo quiero el bien para usted no la conozco tal vez nunca la voy a conocer pero ojalá que alguna palabra que compartimos pueda ayudarle pues ojalá eso es el deseo de mi corazón así que bye buenas noches gracias 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 Gracias.